Última noche en tu habitación, comienzas a odiar cada rincón Cada momento el daño de tu corazón, ya milagro podrás pegar el valor para soportar Depresión, esa depresión Sabes todo lo que podría pasar una nueva dosis Felicidad, una tarde de la que no volverá Volverá Última noche en el balcón, tu alma corroe la decisión Cada momento el daño de tu corazón, ya milagro podrás pegar el valor para soportar Depresión, esa depresión Última noche frente al balcón, tu alma corroe la decisión Cada momento el daño de tu corazón, ya milagro podrás pegar el valor para soportar Depresión, esa depresión 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 Gracias por ver el video